Hola mis amigos, miren, aquí ando en la tienda de segunda Como pueden ver, todo esto se lo regalan, pero ellos lo dan bien caro todo Aquí están las bolsas, por aquí hay una bolsa 10 de estas Miren, vale 20 dólares, no sea tan mal mis amigos, pero yo no quiero bolsas ni nada Vine a buscar otra cosa y aquí, Alejandro grabando un poquito Aquí están los televisores, las radios, todo esto ya pasó de moda, miren Ya lo ponen hasta en la cajita, una máquina para planchar Miren, como las que usan en las laundry, en las lavanderías Ahí están las vacuum, las bocinas Déjenme ver cuánto vale esto A veces tiene un precio por acá, no se lo veo A veces se los quitan, eh Por acá están las cosas eléctricas Si ven Miren Pero Pues yo no vine a comprar mucho, están incompletas las cosas Esta Esta batidora no tiene el otra parte Y así es que Esta cosa es como para beber cuisina Para calentar el agua, 30 dólares Miren Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar el precio de la ropa para que vean Miren Estos pantalones valen 12 dólares Por marca les ponen las Por marca les ponen la etiqueta La mayoría vale Dependiendo de la marca Aquí vale 8 dólares, 10 dólares, 12 dólares Aquí están los jeans Bueno si está nuevo vale la pena Pero Si está usado como que no Miren 12 dólares 20 dólares 20 dólares Y antes se encontraban bien baratos A 5 A 5 dólares Como ven Aquí hay unos mocasinos De estos me gustan a mí, eh Este Vamos a ver cuánto vale Pues yo no voy a comprar nada Miren 14 dólares No les voy a grabar un pedacito No me vayan a regañar Ya ando grabando Vamos a ver estos Miren Todos valen 14 14 dólares Entonces Como que ya no voy a comprar zapatos Porque Como tengo muchos en la casa Para que, verdad Entonces Aquí están las licras Estas valen 8 dólares Miren Bueno ahí les dejo Pues no vayan a regañar Porque andar grabando Cuídense Saluditos Y bendiciones Para todos Gracias 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 Gracias.